¡Suscríbete al canal! Pero bueno, con este tema y con todos estos temas que generalmente se generan desde el ámbito educativo que siempre es muy importante e interesan a todo el mundo, ¿no? Y ahora, hace poco, se está hablando mucho del tema de la presencialidad. ¿Cómo va a ser esta gradualidad que se piensa implementar a partir de este momento, ministro? Eso seguramente lo tiene trabajando a full. Bueno, el 1 de marzo de este año comenzamos con un sistema de alternancia, semana 1, semana 2, y dentro de cada semana un grupo de alumnos que están organizados por burbuja. Estas burbujas se organizaron en función de la afinidad, la empatía, la cercanía donde viven, para establecer algo que es prioritario desde la salud, la inmunidad del rebaño. Hemos transitado hasta el periodo de receso escolar y gracias al gran esfuerzo titánico de salud de la provincia y del Ministerio de Salud de la Nación, podemos decir en esta entrevista que el 98% de los docentes están con las dos dosis. Y también podemos decir que comenzaron hace unos días la vacunación de los alumnos que tienen conmovilidades desde los 17 años en adelante y ya desde los 12 años en adelante. Y la expectativa está que en algún determinado momento la cantidad de vacunas que lleguen a Argentina o que se produzcan en Argentina permita que ya toda la ciudadanía, que estamos rondando el 47% de la República Argentina, pasemos al 80, al 90%. El periodo sería totalmente aliciente. Exactamente. En ese contexto... Y no estamos lejos de eso. No estamos lejos. En ese contexto es que el doctor Uñac entiende que junto a los funcionarios del Ministerio de Educación, también lo entienden así los secretarios generales, los padres lo demandan permanentemente, los alumnos lo requieren como una necesidad de volver a la escuela que conocimos, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, comenzar a transitar este proceso desde mañana. Desde mañana, miércoles 23, en los 14 departamentos, excepto las escuelas cabeceras de cada departamento, que son las que tienen mayor cantidad de matrícula, comienzan a integrar el 33% de la burbuja 2, de la semana 2, a la burbuja 1. Y lo vamos a ir haciendo en una manera acompasada y organizada. Y esto también tiene un concierto nacional, porque si algo tiene el sistema educativo, como los otros sistemas de salud y de seguridad, es que no pueden haber islas, no pueden haber archipiélagos. Entonces, el jueves próximo, a las 15 horas, el ministro Nicolás Trota nos convoca a los 24 ministros para ya, con los especialistas de salud de la Nación, establecer la distancia admisible. Esto hace que el metro 50 pueda empezar, según las condiciones de contagio que tenga cada provincia y cada departamento, empezar a regularse. Bien. Ese 33% que se les va a exigir, ¿cuánto es en hecho la cantidad de alumnos? O depende de cada burbuja. Bueno, hay una placa que la tienen acá, pero te lo voy a ir mostrando a vos. Este es un departamento albardón. Sí. Vemos nosotros en albardón dos barras, la barra celeste y la roja. Exactamente. Quiere decir que en la barra celeste, siete escuelas comienzan mañana. Perfecto. ¿En qué fecha? Del 23 del 8 al 3 del 9. Perfecto. Y los otros continúan, los que están en rojo, que son cinco instituciones, continúan. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 6 del 9 continúan con la alternancia. El 6 del 9 continúan y el 17 ya agotan este proceso. De ahí deberían estar todos integrados. Perfecto. Pero ¿de qué depende esto? De la cantidad de matrícula que tienen las escuelas. Entonces, es un proceso que al 15 de octubre del año presente, nosotros terminamos con el Gran San Juan, con todas las instituciones escolares que involucran a una matrícula de 251 mil alumnos. Perfecto. Más los 35 mil docentes entre titulares y suplentes. Perfecto. El 15 de octubre. El 15 de octubre. Pero muchas van a ir llegando a esta etapa antes. Depende de la condición de la matrícula, de las dimensiones del aula, de varios factores. Y esto hace que sea gradual. Algunas personas requieren que esto sea en forma inmediata y no puede ser porque el transporte público, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, es un vínculo para el contagio. Entonces, tenemos que ir gradual. Si uno superpone estas imágenes, se va a dar cuenta que genera una senoidal. Y esa senoidal, el punto intermedio, es que mantiene prácticamente el recorrido de cada uno de los niveles y modalidades. Una media de asistencia que se va sumando a lo que ya existe. Por semana hoy tenemos alrededor de 120 mil alumnos. Bien, bien. Se va a sumar un 33% de cada nivel y modalidad. Perfecto. Implica un número interesante. Sí, sí, importante. Importante. Pero luego, a la semana siguiente baja. Claro. Y a la siguiente semana sube. Y así hasta lograr la inmunidad del rebaño y establecerse. Ministro, y para esta situación, ¿para qué esta situación se ve? ¿Cómo ha sido el comportamiento de docentes y alumnos en todo este periodo de preparación? Bueno, todo lo que fue lo previo al 2020 fue muy duro porque las restricciones nos quitaron la oportunidad de asistir a lo que conocemos como escuelas. Y los seres humanos tenemos quizás una condición intrínseca que es ponerle en valor cuando ya no tenemos las cosas. Cuando nos faltan. Exactamente. Y esto ha servido para reflexionar en casa, y ojo, en la casa de todos, me incluyo, de lo valioso que es la institución en lo social, la institución educativa en lo social y en lo educativa. Y bueno, este proceso que estamos hablando nos ha llevado a que en este año, que tuvimos la alternancia hasta antes del receso, se ha hecho mucho esfuerzo por los docentes porque al menos la virtualidad ya no era tan importante porque la escuela se nos entregaba la guía para la próxima semana. Pero el 2020 fue durísimo. En dos días tuvimos que implementar un sistema de educación a la distancia y no en la distancia, que tienen dos conceptos diferentes, lo hemos hablado en otra oportunidad, y que el no tener el feedback, el no tener lo bidireccional de la comunicación, generó mucha distorsión. Los papás tuvieron que tomar un rol, que les agradecemos profundamente, y que también, a pesar de las vicisitudes en la familia, porque no es lo mismo compartir algunos horarios que estar las 24 horas juntos, Bueno, allí se generaron situaciones emotivas muy fuertes, y más de 16.000 casos tuvimos que tener asistencia desde los gabinetes interdisciplinares. Fue un cambio total y general para todos. Ahora, ministro, después de que todo vuelva, a partir del mes de octubre, ¿cómo imagina la educación futura? Bien, el área... Yo digo, imagino, que no va a ser la misma educación que tuvimos antes. No, 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 no. Hay un antes y un después, porque la disrupción ha sido profunda para todo el planeta, pero no miremos todo lo que nos pasó, sino todo lo bueno que nos puede pasar. Y esto es que el salto que debíamos dar para el concepto del aula invertida, ¿qué es esto? El poder seguir trabajando en casa con artefactos electrónicos y con conectividad que nos permitan estar en el siglo XXI y ya no con el cuaderno, con las actividades editadas en clase y demás, o con las fotocopias. Esto va a quedar, y va a quedar para siempre y va a mejorar, porque una de las cosas importantes que tiene este siglo, que es de la revolución de las comunicaciones, es que lo que más se demanda es que cada uno de nosotros, cada habitante tenga habilidades y capacidades que sirvan para resolver desafíos inmediatos. Es decir, no podemos repetir contenidos de memoria. Lo que tenemos que saber es dónde encontrar la información, cómo procesarla en nuestro cerebro y cómo resolver situaciones problemáticas. Esto es lo que necesita el mundo de hoy. Perfecto. En cuanto a calificación, promoción de alumnos, ¿qué se puede decir? Bueno, hemos venido bien porque San Juan, en el 2020, dos procesos llevamos adelante desde Nación y dos procesos adicionales desde provincia. En Nación creamos la unidad pedagógica temporal por el 2020 y el 2021 que estamos transitando, que no es otra cosa que un dispositivo que permite que el alumno no repita, no repita en términos físicos, pasa al aula siguiente, pero la deuda académica que haya quedado la resuelve con el programa Prasir en San Juan o con otros programas nacionales como Acompañar y demás. Quiere decir que se salda en algún momento el déficit de aprendizaje. Los aprendizajes también fueron priorizados. Ya la Argentina tenía los núcleos de aprendizaje prioritario de hace 20 años. A eso se le sumó determinar qué contenidos son priorizados para esta pandemia, garantizar habilidades y capacidades que permitan seguir aprendiendo. Y por otro lado, la promoción acompañada. Hay alumnos que llegaron a la universidad sin haber finalizado el secundario, pero están trabajando con el programa Prasir. Nos hemos hecho cargo para que puedan terminar esa deuda académica, lo pendiente académicamente. Quiere decir que en algún momento del 2021 al 2022, San Juan, con este déficit, con esta asimetría que nos generó la pandemia, lo va a terminar resolviendo. Ahora, si vamos al 2021, la desvinculación que ya pegó fuerte con el desempleo, se han hecho esfuerzos indigentes del área de gobierno para recuperar la capacidad de empleo. De hecho, la pérdida de empleo en San Juan es más baja, justamente que en otras provincias a nivel nacional tiene índices bajos. Pero sin lugar a dudas, en la familia, cuando el trabajo se pierde, la organización familiar se resiente muchísimo. Y cuando perdemos un familiar por el COVID o por otra enfermedad, porque normalmente nos enfermamos de COVID, también, si es un familiar directo, generamos hacia adentro una disrupción muy compleja desde los motivos, que hace que no pongamos en valor que la educación es el único motor que garantiza que el proyecto de vida se concreta. Entonces, allí hay 6.000 alumnos, Raúl, que estaban desvinculados, sea del 20 o del 21. Los 4.000 de primaria los hemos vinculado. ¿Qué nos queda ahora, en unos días más? Ya está en la escuela, pero no puede estar en el mismo curso porque está en una torre de Babel. Entonces, tener una maestra niveladora o profesores niveladores en esa escuela o en otra escuela donde esté el espacio disponible para poder resolver el déficit académico. ¿Y eso se hará con el Brasil? Lo vamos a hacer no solamente con el Brasil, sino ahora con otro programa que se llama PMI. Mire, la Nación nos está ayudando de muchas formas y nosotros no descansamos en estar solicitando todas las herramientas posibles porque un alumno que perdamos realmente resiente el sistema disponible. ¿Cómo será la forma de actuar con aquel alumno que no acredita el 40%? Bien, los alumnos estando acompañados y teniendo la asertibilidad de que esto que permite aprender. ¿Qué permite aprender? ¿Alguien que es un dicente de contenido o que es un docente en la explicación? Allí está la diferencia. Un dicente habla de una cuestión universal de conocimiento, pero no enamora al alumno para que aprenda. El docente despierta ese interés, esa condición de seguir aprendiendo. Bueno, tenemos que encontrar docentes que enamoren para estas ayudas de tutoriales para que rápidamente en él despierte la voluntad y las ganas de volver a aprender. Bien, pero a ver, ¿quiere decir que ese alumno que no acredita ese 40% de contenido? Sigue, sigue justamente en acompañamiento porque tenemos en el turno. Recordemos que las mesas de diciembre las volvimos a pasar al próximo año. Es decir que nosotros llegamos con clases reales y efectivas al 17 de diciembre de este año en el nivel secundario. Y allí descansará el alumno en enero, el docente tendrá sus 45 días, pero con el fortalecimiento comenzamos el primero de febrero. No se puede hablar de repitencia. No, porque si hacemos repitencia, primero, de la repitencia que queda, éxito o fracaso, es muy raro que un alumno que repita por sí solo pueda vencer este fracaso, que puede tener múltiples injustificadas razones. Entonces, lo que necesitamos es que siga en el sistema y que logre aprender. Por eso es que la mirada no es hablar de repitencia, sino de alumnos que han perdido su oportunidad de aprender y que necesitan recuperarla. Estamos cerca de la última etapa de todo este proceso porque uno habla, ya tiene que pensar, se está hablando siempre y permanentemente de la post-pandemia, ¿no? Y en el ámbito educativo tenemos que hablar de la nueva normalidad, como en todos los ámbitos de la vida. ¿Qué le queda de todo este proceso pandemia? ¿Qué le queda a usted como balance de todo lo que se ha tenido que trabajar, que hacer, que diagramar? Bueno, ninguno estábamos, digamos, preparados para algo tan desafiante que microscópicamente nos ha puesto realmente en una situación de shock a toda la humanidad. Pero qué bueno es que los seres humanos tengamos científicos, tengamos la ciencia, la voluntad y ese tesón que hace que cada mañana este planeta pueda encontrarse con soluciones. Miles de problemas, pero cada vez que nace un chico y que es asistido correctamente hay un éxito en la vida y en la humanidad. Tenemos que empezar a ver a la educación de manera global. Los problemas planetarios, como el calentamiento global, deben ser parte de la discusión diaria de la escuela. Hay que cuidar la casa grande, los cabildos tecnológicos, esto que nos sucedió en 1810 en aquella plaza el 25 de mayo, tiene que trasladarse cada día en la escuela porque yo quiero saber y quiero saber más. Bien. Ministro, ayer hablábamos casualmente con gente de la Universidad Nacional que se está dando el debate dentro de la universidad de alumnos de aulas para alumnos vacunados, para alumnos no vacunados. En el ámbito primario y secundario, ¿cómo se puede dar esto? ¿Se está hablando de vacunados o no vacunados? No, porque nosotros entendemos que el esfuerzo que ha hecho Salud tiene toda una planificación muy bien lograda, muy bien lograda. Algún televidente dirá, no es objetivo porque es el ministro de Educación, pero de la colega de Salud y de todo su equipo tengo que poner en valor el esfuerzo que se ha hecho porque no es poco y en poco tiempo. Pero sin lugar a dudas lo que a mí me parece que tomar decisiones por allí que pongan sobre relieve diferencias de tener accesibilidad o no, no es muy conveniente. No es conveniente. Sí estar atento y participar de cuanta oportunidad tengamos para que rápidamente la vacunación llegue a todo. Y allí hay gente que por allí no se vacuna porque tiene otros problemas de salud que le impiden esta condición. O si no, hay decisiones personales de convicciones propias que creen que vacunarse no es necesario. Bueno, yo apelo a la comprensión y al compromiso social de estas personas que sí lo pueden hacer y que por una razón determinada propia no la hagan porque sin lugar a dudas la mejor vacuna es la que está en el brazo y sin lugar a dudas el comportarse en función del otro. Todos debemos cuidarnos pero tenemos que cuidar al otro. Sí, afortunadamente, usted bien lo decía, el 98% de los docentes ya está vacunado y en cuanto a los niños de 12 a 17 años, por ejemplo, casi el 80% se está vacunando así que con comorbilidades. Es una buena decisión que han tomado los padres y los alumnos también. Para finalizar, ministro, se está hablando de aumentos en cuotas de colegios privados. Sí, este es un tema que lo hemos resuelto nosotros de una manera diferente a lo que sucedía hasta el 2020. ¿Cómo era del 2020 hacia atrás? La Dirección de Educación Privada se reunía con los representantes legales, había encuentros que duraban muchas horas, cada uno exponía las razones valederas por las cuales una cuota se debía reajustar, pero la ciencia económica no estaba presente allí. Esto que respalda las decisiones políticas. Bueno, hicimos una petición a la ministra de Hacienda, ellos tienen un instituto de investigación económica y finalmente aceptaron el desafío de ayudar a la educación estableciendo informes que arrojen la readecuación de las cuotas. ¿Por qué existen las cuotas en las escuelas privadas? Porque el emolumento que entrega el Estado es nada más para pagar a los docentes. La otra pregunta sería, ¿y es el 100% lo que aporte el Estado? No. En algunas el 100%, en otras el 80%, en otras el 60%. Entonces, ¿cómo se cubre la diferencia salarial? Con la cuota. Y este emolumento económico, ¿llega a los porteros, al personal administrativo, a los secretarios? No, no lo cubre, lo cubre la cuota. Esa es la diferencia. Y todo lo extracurricular que tienen los chicos, aparte de lo que es la educación pública de gestión estatal, y lo resuelve la cuota. Claro, el debate es si es el momento oportuno. Bien, y la verdad que en una situación tan compleja no sería oportuno, pero de quien tiene que afrontar esto en las mejoras salariales, cuando hemos llevado el tramo desde octubre a agosto, lo tiene que resolver quien conduce la escuela. Y sin lugar a dudas, no es oportuno, pero es necesario. Y educación tiene la potestad de decir, no, hoy no, después sí, o... Bueno, esto también haría una crisis hacia el interior del sistema de educación privada, porque si nosotros, ante el requerimiento puntual y la verificación económica que están peticionando los que corresponden, como las clínicas en el sector de salud, pusiésemos nosotros una decisión, un ralentí de no otorgar la posibilidad, entonces allí, ¿qué pasaría con la clínica? Dejaría de prestar servicio. ¿Y qué pasaría con la escuela? Dejaría de prestar servicio. Entonces, ¿cuál es la solución? Y la solución es que el papá, que no puede, tiene que acercarse a la escuela. Y allí hay personas como nosotros, comunes, que van a estar dispuestos a ayudar, comprender y poder facilitar de alguna forma la cuestión. Perfecto, ministro. Siempre es un placer recibirlo. Igualmente, Raúl. Y le agradezco el haber visitado. Bueno, muchas gracias, Raúl, y espero haber contribuido a la claridad. Es necesario que los papás nos ayuden desde mañana a que el protocolo se fortalezca, que todo este proceso se instale adecuadamente, para que, pasado los 35 días hábiles que dura todo este proceso, San Juan empiece a ser parte de la historia de una pandemia y que ya estemos ilumbrando el futuro que nos merecemos. Lo esperamos todos. Muchas gracias, ministro. Gracias, gracias. Muy bien, el profesor Felipe de los Ríos, el ministro de Educación de la provincia, en visita a Dinámica Informativa. En un ratito seguimos después de la parte.